El periodista Fernando Garea ha vuelto a llevarse el reconocimiento en las redes sociales, tras una intervención suya en el programa La Milada Crítica. En esta ocasión, Fernando Garea se ha convertido en tendencia, tras desmontar en pleno directo al periodista del confidencial Chema Crespo y a la presentadora del programa Ana Terradillos el bulo del conflicto de intereses en el rescate de ERE Europa, por parte de la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez. Desconozco cuál es la estrategia del Partido Popular, desconozco si el Partido Popular tiene claro cuál va a ser el resultado, en el caso de que llame Begoña Gómez, de esa comparecencia de Begoña Gómez, o incluso de Pedro Sánchez, que yo creo que está mucho más cerca de ser llamado al Senado que la propia Begoña Gómez. Lo que sí que es evidente es que hay una serie de informaciones graves, muy graves, en mi opinión, y que el gobierno hasta ahora no se ha pronunciado, no ha explicado nada sobre esto, ha recurrido a las fórmulas de siempre, a decir que son bulos, que son insultos, que había líneas rojas que no se podían cruzar, cuando ellos en realidad la han cruzado cada vez que han querido, pero hay una serie de informaciones que hemos ido publicando en el confidencial y que yo creo que, como mínimo, permiten eliminar el adjetivo este de supuesto, de los contactos de los empresarios, porque el propio gobierno, al final, cuando hablas con Moncloa, te acabas reconociendo muchas de estas cosas. Cuando hablas de asuntos graves, ¿te refieres a asuntos delictivos o a asuntos éticamente reprochables? Yo tampoco soy juez. Ahí está la línea, ¿no? Bueno, pero a mí sí que me parece que lo que hemos ido contando, como mínimo, exigen una explicación del gobierno, y luego ya veremos qué responsabilidades políticas o jurídicas tiene. Yo creo que una de ellas es, evidentemente, el hecho de que Begoña Gómez, cuando era directora del Instituto Africa Center, firmó un contrato con Eruropa, solo unas semanas antes de que ella se reuniera, con la sede de Globalia, con el consejero delegado de Eruropa, y de que Globalia, Eruropa, recibiera un rescate de 475 millones de euros del gobierno, sin que su marido, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, se ausentara de esa sesión del Consejo de Ministros. Dos cosas, sin entrar mucho en el fondo, el Partido Popular está jugando a esta especie de guerra fría de las dos comisiones, de según a quién llames tú, yo llamo a otro. Yo creo que el siguiente paso será a Pedro Sánchez, y yo espero que no llamen a la mujer del presidente del gobierno, porque sería pasar una línea, creo que muy peligrosa, y un dato, no tenía que abstenerse, porque como dijo la Oficina de Conflictos e Intereses, es solo cuando participas en la gestión o en la propiedad de la empresa, creo que es el artículo 7, y no estaba en este supuesto. Artículo 7b. No está en este supuesto, porque ella ni era propietaria de Globalia, ni participaba en la administración ni en la gestión de Globalia. Y lo demás ya es interpuesto. No está en este supuesto. ¡Suscríbete al canal!